Derechito al vicio, somos RDCine en esta nueva noche especial de películas de blockbuster purísimo pero no de un blockbuster cualquiera, claro que no, sino del último sitio, del último videoclub de la ciudad claro que sí, pudimos encontrar, conseguir, hallar diferentes DVDs originales de tus series favoritas y de algunas películas bastante pochocleras, claro que sí y todo esto y más te vamos a estar compartiendo para que tengas una variedad hermosa para ver esta noche o este fin de semana si se hace largo o no, no importa, lo llenas de películas pero, 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 antes que nada, quiero agradecer a nuestros auspiciantes de siempre nuestros auspiciantes de esta semana son, claro que sí, no es café dolca suave, sí, ahora en sobrecitos chiquititos porque está muy caro y comprarte, comprarte el envase de vidrio no es tan reciclable como parece cuando ya tenés 20 de esos y auspiciantes de esta semana también tenemos al encuentro de cine europeo de la Argentina 2023 que podés encontrar a partir del 5 hasta el 21 de todo octubre con muchas películas que son, bueno, son bastante variadas tenés algunas comedias, tenés cosas románticas, tenés muchas críticas sociales algunas que hablan sobre la guerra, algunas que hablan sobre el amor, la tristeza y todo lo que se pierde y se gana en esta vida a través de la mirada de diferentes películas europeas, claro que sí la encontrás en Cinépolis, para más información podés decir bueno, wow, 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 tenés un montón de institutos de idiomas como el Instituto Goet para poder ver diferentes películas todo esto auspiciado por los embajadores de las diferentes naciones de Europa ahora sí, vamos a ver las películas que tenemos para esta noche, para este fin de semana totalmente copado, lleno de pelis pero, ¿de dónde las conseguimos? las conseguimos de una de las últimas tiendas, videoclubes ocultos de la ciudad, que todavía tiene VHS, imaginate antes los alquilaba, pero ahora los venden en, bueno, podés comprarlos como usados, que están a mitad de precio podés comprarlos todos nuevitos, que no hay los toqueteos ni nada pero bueno, vamos a ver qué películas tenemos para hoy para empezar, arranquemos con una de acción una pocho clara totalmente, que es la de los juegos del hambre que lo vemos acá en su edición latina que tenemos acá a Katniss Everdeen tenemos acá a Jennifer Lawrence, haciendo uno de sus papeles más importantes ¿qué dice la etapa? ¿serías capaz de matar para sobrevivir? es una historia futurista donde una guerra civil estadounidense hizo que todos los diferentes estados fuesen subyugados por un solo Capitolio este Capitolio los iba a tratar con represión total y para recordarles que no tienen que salirse de la línea iban a mandar a sus hijos a pelear a muerte con un premio de recompensa al ganador pero a los demás les iba a quitar las esperanzas hasta que aparece Katniss Everdeen de una de las regiones de los distritos más ocultos del país para darles esa chispa de rebelión en esta saga de amor, sangre y flechas por doquier muy copado la Katniss lo abrimos con de todo fue traído acá por Diamond Fins, Lionsgate y San para la región NTSC 4 y por ABH de San Luis vamos por la siguiente que es un DVD de episodio de Bakugan Battle Brawlers trae ustedes por Cartoon Network es una serie de anime, claro que sí pero Cartoon Network lo pudo transformar lo hizo bien tranquilizado con sus guiones y vemos en este segundo DVD los episodios del 6 al 9 claro que sí pero lo que me mata es que si bien la caja tiene ahí todo lo que es la cobertura original no tenemos a más que Raid el misterioso villano de la primera temporada con sus dragones de oscuridad vamos a ver que la caja está totalmente violeta no sabemos si es la caja original o si es otra segunda caja que le pusieron como suelo antes se hacía mucho eso antes si se te arruinaba una caja te lo cambiaban por otra caja y listo muchos videoclubes hacían eso y fue traído por Plus Video claro que sí de Cartoon Network también vamos a ver acá tenemos el doblez acá se siente un doblez entonces sí, le cambiaron la caja solamente venía en una caja más grande que dice Bakugan el juego continúa una serie donde nos tiraron estas bolitas a ver, vamos a ver el DVD por sí ya se parece a un Bakugan y está marcado está marcado y dice Harvey seguramente le perteneció a un pibe llamado Harvey al novio de cosa al novio de Sabrina la bruja adolescente vamos por la tercera película de esta tanda de esta noche que es Star Wars Rebels de Disney y Lucasfilms este sí tiene está totalmente húmedo está hecho bolsa después vamos a tener que cambiar lo que es la cobertura pero esta primer película de Star Wars Rebels que salía en el 2014 daría inicio a lo que fue la serie de animación la cual ahora está siendo continuada con sus mismos personajes en la serie de live action de Ahsoka en Disney Plus claro que sí tenemos ahí a Ezra uno de los rebeldes que se iba a transformar en Jedi tenemos al resto del escuadrón tenemos a Sabine tenemos a la chinesca claro que sí y a ver qué más qué nos muestra acá atrás en este formato arrugado hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana contra el poder del imperio galáctico surge una banda de héroes inimaginables para renovar la lucha por la libertad en este DVD nos encontramos esta película en un solo disco más material extra como la máquina en el fantasma ataque con arte enredo propiedad de Ezra Bridger y un vistazo de Star Wars Rebels la primera temporada de la serie animada claro que sí y ahora regresó en modo Jesús en modo Moisés en Disney Plus vamos por la cuarta película de esta tanda y es este sí tiene pinta de videoclub totalmente a ver si las películas anteriores bueno por ejemplo este de los juegos del hambre sí tiene acá el número que solían ponerse en los diferentes videoclubs para notarte que te fuiste y te sacaste esta película siempre ponían los códigos a los costados más que nada en los de los VHS pero en los DVD también tenían y acá este Resident Evil La Venganza que lo vemos acá tiene los diferentes las diferentes etiquetas del videoclub estamos acá uno que dice Videogarten Ciencia Ficción el código de la película y acá al costado tiene un código de color que dice por 72 horas Videogarten algunas películas que eran las de estrenos solamente las podías alquilar por un día y después tenías sobrecargo otras películas que ya se habían estrenado anteriormente vos las podías alquilar por dos días seguidos por tres días incluso y después del segundo y el tercer ahí tenías sobrecargo pero bueno esta tenía la marca de los 72 horas para que las puedas devolver Resident Evil La Venganza o el quinto capítulo también conocido en inglés como Retribution es una película en la que ya nos habíamos comido el cliffhanger de la cuarta donde caían unos helicópteros los iban a atrapar a todos encima de ese barco de zombies en el que estaban y donde se iban a despertar en las instalaciones de Umbrella bajo tierra pero con simulaciones de otras ciudades aparece Ada Wong Ada Wongsita aparece un Leon Kennedy totalmente medio raro una vez como el del Resident Evil 4 y que más tenía el extra y ya no tenía los poderes de antes porque se los habían reenchufado muy copado me gustó bastante pero 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 es una saga medio de humo si vamos a ser sinceros vamos por la siguiente película pero si te gusta la acción y los zombies y los hachazos gigantes obviamente te podés ver a Mikovich y ahora tenemos la película no que película es la serie animada de Adventure Time Hora de Aventura en este quinto volumen que es Jake el papá vemos a Jake con sus pequeños hijitos que cada uno después iba a volver influencers viajeros del tiempo aventureros y diferentes cosas más uno se va a volver un aburrido abogado claro que sí pero bueno nos encontramos con este DVD original de Cartoon Network también trae a ustedes por los videos que nos muestra acá los capítulos a ver 12 mini capítulos con características especiales pero es el capítulo de Jake el papá fuego inestable ah donde está con la princesa flama eh donde está ahí galardonado con la princesa flama te tengo hijos de Marte que es uno de los episodios más copados donde aparece parece que aparecía el presidente ahí el presidente Lincoln Simone y Marcy que nos muestra la historia triste entre el rey helado en su personalidad humana y la pequeña Marceline cuando todavía era humana duramente fácil te recuerdo fantasía de cojines calabozo misterioso donde nuevamente a ver que no calabozo misterioso no me acuerdo último trabajo otras 5 faulas cortas que nos muestran diferentes aspectos del pasado y del futuro me parece que era Prismo el que contaba esas 5 historias y la cripta de los huesos que también termina en otra aventura entre el pequeño Finn y su novia la princesa flama pero bueno a ver que más nos cuenta que hora es tiempo para reunirse con los cachorros de Jake y Lady Rancor nunca has conocido cachorros más adorables o un padre más necesitado de una siesta ahora echa un vistazo a esta esponjosa camada camada de episodios aquí abajo muy lindo muy copado vamos a ver el de B por dentro no no que lindo tenés a su hijito más más regordete que copado que copado totalmente me olvidé de ver por dentro el de Resident Evil 5 es como bastante estético ahí todo blanco de Sony Pictures la Star Wars Rebels lo tenemos ahí con la cara medio verde parece Shrek la de Bakugan ya lo vimos que tenemos uy muchos de estos pueden estar un poco rayados no les voy a mentir pero funcionan todavía tenemos ahí un Bakugan y la de los Juegos del Hambre que es la misma que vemos en la portada claro que sí pero bueno entonces este fue nuestro recorrido de películas que nos encontramos en El Ciudadano acá en Buenos Aires y esperamos que te haya divertido entretenido informado que te sirva para recomendarte para que lo puedas ver también nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre derechito al bici ¡Gracias! 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 ¡Gracias!